En el Congreso de la República están recolectando firmas para interpelar a la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, esto por su gestión de cara a la emergencia sanitaria por el dengue. Es más, el parlamentario Eduard Málaga ha enviado una carta al Ministerio de Salud para que ella presente su renuncia. Sigrid Bazán ha presentado la iniciativa de la recolección de firmas en el Congreso para su interpelación y está bastante cuestionada porque ya hay más de 1.500 personas hospitalizadas, 131 fallecidos hasta la fecha y más de 100.000 personas contagiadas. Inclusive hace un par de días reportamos un pequeño roce o enfrentamiento que hubo con unos colegas periodistas en Piura cuando le preguntaban cómo están siendo dirigidos los recursos para afrontar esta situación que realmente en el norte del país se ha sufrido mucho. Hemos visto hospitales colapsados, personas que no...